Si estas pensando que muero por tu cariño Crees lo que quieras eso ya me da lo mismo Yo mientras tanto encontraré un nuevo destino Que me reponga de todo el tiempo perdido Yo había pensado compartir todo contigo Lo daba todo por un poco de cariño Y al descubrir que solo fue tiempo perdido Me dio coraje pero fue conmigo mismo No creas que intento olvidar lo que vivimos Estoy seguro que jamás lo lograré Y mucho menos olvidarme de tus besos Toda la vida en la piel lo llevaré Toda la vida en la piel lo llevaré